La vida se está riendo y no le veo la gracia Todo el mundo a la espalda, pero les veo la cara La vida se está riendo y no le veo la gracia Y mañana seré solo un recuerdo en la mirada La vida se vuelve loca y yo loco estoy muriendo ¿Quién sujeta a mi hombro? Cuando yo estaba cayendo, luego todo encuentra sitio Cuando miras adelante, no buscaba tu respeto No buscaba hacer adelante No soy yo, no soy yo Mirate en ese cristal No reflejo nada más Te tengo un odio visceral No soy yo, no soy yo Mirate en ese cristal No reflejo nada más No has venido a jugar Sé que lo que viene a cruzar Y que los ratos perdidos Son una barca sin remos Sé que lo que viene va Y que la vida al final Son unas pocas fotos Dentro de una cartera No soy yo, no soy yo Mirate en ese cristal No reflejo nada más Te tengo un odio visceral No soy yo, no soy yo Mirate en ese cristal No reflejo nada más No reflejo nada más No reflejo nada más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!